¡Muy buenas a todos y bienvenidos al TVonauta! Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de un cómic franco-belga. Aprovechando que dentro de poco se va a estrenar una película dirigida por Luc Besson, vamos a hablar nada más y nada menos que de Valerian, agente espaciotemporal. Un cómic que la verdad es que es un clásico de la ciencia ficción y que es imprescindible para cualquier amante del cómic y cualquier amante de la ciencia ficción, es un cómic imprescindible y que inspiró, por lo menos visualmente, a la saga de Star Wars. Vamos a ello. Valerian, agente espaciotemporal, es un cómic de ciencia ficción, una de las obras maestras de la ciencia ficción. Está creado por el escritor Pierre Christine y el dibujante Jean-Claude Messieres. Se publica por primera vez en 1967 en la revista Pilote, serializado, y luego se lo recuperaría todo en un álbum en 1970, por largo, hablo del primer álbum. En total son 26 álbumes de Valerian. Pierre Christine es un guionista francés famoso por Valerian, por su colaboración con Enki Bilal, con el que también ha realizado numerosos álbumes, y también ha escrito libros y hasta teatro, ¿vale? Y Jean-Claude Messieres es amigo de la infancia de Pierre Christine y es un dibujante francés famoso sobre todo por Valerian. También ha sido diseñador gráfico y publicista. El cómic está protagonizado por Valerian y por Laureline, ¿vale? Valerian pues es el protagonista, guapete, buena presencia, tipo rebelde, poco cabeza loca, y Laureline pues es todo lo contrario a esas mujeres que veíamos en los primeros números de Marvel o en los cómics de la Edad de Oro o en los Pulse clásicos. Todo lo contrario a esa mujer a ser rescatada. Esta ya es la mujer inteligente, muy inteligente, resuelta, valiente y totalmente independiente. No tiene nada que ver con esto. Son agentes que se dedican a viajar, como bien dice el título, agente espacio-temporal, se dedican a viajar por el espacio-tiempo, ¿vale? Van diferentes planetas y tienen que preservar la corriente temporal. No pueden hacer que cambie ningún hecho del pasado, no pueden hacer ningún cambio. Aún así, pues se verán envueltos en numerosas aventuras, visitarán unos mundos impresionantes y hasta el punto de que, bueno, podéis jugar, los que veáis esta maravillosa obra, podéis jugar al juego de ver las similitudes con Star Wars, porque pues George Lucas cuando creó Star Wars pues seguramente se había, vamos, seguramente no. O sea, fijo que se había leído Valerian, pero vamos, hasta el punto de que hubo hasta demanda y todo porque, bueno, vais a encontrar a Valerian congelado en carbonita como Han Solo, vais a encontrar la taberna espacial de la Guerra de las Galaxias, vais a encontrar el halcón milenario, vais a encontrar, bueno, un ton de Aurelín con el bikini estilo esclava de Jabal Haat, como el que llevaba Leia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto años antes del estreno de Star Wars, ¿vale? Bastantes años antes del estreno de Star Wars. Con lo cual, pues, como digo, es una de las influencias claras, aparte de aquella fortaleza escondida de Akira Kurosawa, es una de las influencias claras de George Lucas. El dibujo es una maravilla, es una virguería. El estilo no es realista, no es un estilo realista, no es un estilo, tampoco es caricaturesco. Está ahí a medio camino entre un estilo realista y un estilo como el de Asterix. A mí me recuerda mucho a cómics estilo Percebán o la espada de cristal de Crisei o cómics en esa misma línea. Vamos, según estaréis viendo, según paso a las páginas, pues es que es precioso, es una maravilla. Norma lo ha editado en tomos dobles, cada tomo tiene dos álbumes, ¿vale? Dos en 26, en vez de 26 se quedan en la mitad, se quedan en 13, ¿vale? 13 tomitos integrales. Yo no los tengo todos todavía porque los voy comprando y los voy leyendo, los voy disfrutando y esto es una maravilla, de verdad, es una pasada. Y, bueno, hay aventuras de todo tipo, personajes interesantísimos. Ahora vamos a tener una película que va a hacer Luc Besson y realmente vamos a ver si le hace justicia. Yo tampoco le estoy haciendo justicia, ¿eh? Hay cómics con los que realmente no sé qué decir. Hay cómics que me quedo, de verdad, buscar por la red artículos, como el que le dedica a mi amigo Rafael Marín en su blog, Grisei, la bitácora de Rafael Marín. Ahí le dedica un extenso artículo a Valerian y la verdad que él lo explica muy bien y mucho mejor que yo. Este es uno de esos cómics que me quedo un poco embobado y no le hago justicia con las palabras porque es tan maravilloso. Esto es para hablar muy largo y tendido y, claro, en un vídeo de 6 minutos o de 7 minutos pues no le haces justicia. Decir eso, que el guión es magnífico, que el guión, las historias son muy, muy, muy entretenidas, tienen puntos de humor, tienen aventura pura y dura, el dibujo sensacional, te transporta a esos mundos, te transporta, te lleva a esos peripecias, a esos viajes en el tiempo y muy repleto, plagado de detalles, aunque en principio parezca, como digo, semicaricaturesco, está plagado de detalles y es una maravilla, una verguería. Os lo recomiendo a todos, Valerian, si podéis leerlo antes de que, disfrutarlo antes de que llegue la película para que veáis lo que es, para que veáis realmente y podáis comparar. Yo, por lo que he visto en el tráiler, tiene muy buena pinta y ojalá le haga justicia porque el cómic es una maravilla, ¿vale? Los que no hayáis leído Valerian, darle una oportunidad, hacer como yo, yo compré el tomo 1, me lo leí, me encantó, luego me compré el tomo 2 y así, vas leyendo 1, te lo lees, luego te compras el 3, te lo lees, te compras el 4, no hace falta comprarse toda la serie del tirón, no digáis, es que son 13 tomos, es muy largo, fue mucho dinero, no, compraros un tomo, el tomo 1, os lo leéis que vais a quedar enamorados de Valerian y de Loreline. Espero que os haya gustado esta breve reseña de Valerian, los que no lo conozcáis, espero que lo hayáis conocido, que os haya quedado claro y nada, hasta el próximo Theonauta y leed cómics.